¡Suscríbete! 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 Un beso muy grande para todas ustedes. No olvidar, toda fe a ti te empaña tu sonrisa. Ven junto a mí, quiero ver brillar tus ojos que dan luz a mi vida. ¡Y todo el mundo! Quiero ver, el amigo que descone en tu camino, que te importa la sorpresa de mi vida. Y hay dos veces que estará junto a mí. Quiero ver, el sol con el que brillará la luna, el pequeño con el que volará la luna. Y vivir en el sueño siempre junto a ti. Quiero ser, el amigo que recorre tu camino, que te importa la sorpresa del destino. Y hay dos veces que estará junto a ti. Quiero ver, el sol con el que brillará la luna, el pequeño con el que volará la luna. Y vivir en el sueño siempre junto a ti.